Hoy vamos a hablar de psicopatía en el audiovisual, tema interesante. Oh, pues eso. Entonces, esta es otra manera en que puedes ayudarnos. Yo he visto que Eli nos ha dado unas estrellas. Esto es una manera de ayudarnos a través de Facebook. Tú puedes enviar unas estrellas. Está diseñado para los gamers. ¿Y qué es la vida si no es un juego? Pues eso. El tema que nos ocupa hoy es interesante, ¿no? Porque realmente siempre que lo dices es como escandaloso. Pero en realidad es escandaloso en nuestro sector, en el audiovisual. Parece que solo los tengamos nosotros. Pero en realidad los psicópatas son demasiado aceptados por la sociedad en la que vivimos. Incluso se les llaman eso, los psicópatas de éxito. Esa gente dentro del business que realmente por ser ruthless, por tener una ambición desmesurada, son capaces de realmente encontrar su sitio dentro de la sociedad en vez de ser rechazados. Es muy interesante el tema. Normalmente es lo que definimos en un sofá una mala persona, ¿sabes? Realmente eso es lo que es un psicópata. O encima de otros muebles. Puede ser sillas, sofás y a veces en una butaca de cine. Sí, pero en realidad es eso. Es la definición de una mala persona. Intentaremos definir un poquito qué es un psicópata, ¿no, Scott? Y luego iremos a lo que nos ha pasado con ellos porque realmente nos hemos encontrado en el sector, tanto tú, Scott, como yo, personas malas, personas que tenían rasgos realmente de libro de psicópatas. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Sí, y otra cosa que quiero tocar es... Hay aspectos de psicopatía que son muy útiles en los negocios. Y esto es una cosa que llamamos un psicópata corporativo. Sí, un psicópata corporativo, sí. ¿Sabes? Corporativo. Sí. Ok. Puede ser que dije corporativa porque estoy pensando específicamente en Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes está considerada una de las psicopatas corporativas más conocidas de los últimos años. Fue ella, a través de su empresa, que, ¿sabes? Que cuando estaba en la bolsa ha ganado, ¿sabes? Miles de millones de dólares prometiendo a todo el mundo que puedes hacer todas las pruebas de sangre con solamente una gota poniéndolo dentro de una máquina. ¿Sabes? Que fue tanto esperanza que todo el mundo estaba... Pero ella hasta ahora no ha admitido qué ha hecho específicamente. Sí, es un documental muy bonito sobre eso, ¿verdad? Sobre ella. Sí, es muy fácil de encontrar. Hay un documental, por ejemplo, hay uno en Netflix y también hay varios documentales sobre ella que puedes encontrar en YouTube. Entonces, están por todas partes. Están en nuestro sector audiovisual, pero están en la política, están en sitios de poder, están en sitios donde realmente, si no lo reconoces, pueden hacer mucho daño. Entonces, ¿qué quiero explicar hoy? Porque vamos a entrar en detalle de los rasgos que podemos definir que es un psicopata. Esto es porque mi experiencia específicamente con una de estas personas, yo estuve en un estado de shock. ¿Tú recuerdas de verme volviendo de casa en este día? Yo estuve como... Si puedes imaginarme sin nada que decir. Imposible. Yo al menos no te puedo imaginar. Bueno, yo en mi caso estuve un año sufriendo. Sí, sí. En el psicópata que a mí me ha tocado en mi vida. Pero hay otros psicópatas que me han tocado también, ¿eh? Lo que pasa es que he reaccionado a tiempo. Otros psicópatas son disponibles, están disponibles también. Entonces, para mí, lo que fue importante para eso fue de tener una explicación de cómo sentí y exactamente qué ha pasado conmigo. ¿Sabes? Porque yo he pensado que he hecho algo mal, ¿sabes? Buscando una lógica. Hasta que después de mi investigación yo llegué a la conclusión que la única manera de explicar por qué una persona es así es básicamente el psicopata. Exacto. O sea, es una enfermedad que ahora pues se puede medir. Es una enfermedad que realmente tenemos que hacer todo lo posible para detectarlo, ¿no? Y que tenemos además como personas enfrontarnos con el qué hacemos cuando nos tocan. Todo esto es lo que veremos hoy. Pero cuéntanos un poquito... Sí, mira, Alba dice, todos tenemos algún psicopata en nuestras vidas. Si no conoces ningún psicopata, tú eres el psicopata. No, no. Pues entonces, entonces, que yo he encontrado fue esta lista de aspectos, definiciones o características de una persona que todos juntos podemos definir a alguien como psicopata. Claro. Y después voy a explicar cómo tienes que tratar con ellos. Haciendo un poquito simplemente de historia, según eso, hay un psiquiatra muy importante que se llama Robert Hare, que es un canadés de Canadá, quien creó una escala para valorar realmente esa psicopatía que se llama PCL. Y eso, esa, digamos, esa escala se hizo pues en el 41, pero en el 91 es cuando realmente es, o sea, que es bastante reciente el hecho de cómo se mide, ¿no? En realidad, sí. ¿Quieres tú definir un poquito lo que es el... Sí, sí, sí. Entonces, vamos a mirar esto porque para mí, muchas veces, esto es cómo funciona terapia, esto es cómo funciona terapia en grupo, a veces con la capacidad de identificar y dar un nombre a algo que puedes y podemos eliminar varios miedos. Miedo que estamos... Locos. Locos. Nosotros mismos, sí. Miedo que puede ser que la culpa es nuestra, porque este concepto de gaslighting es una cosa bastante... Común, dentro de una característica... ¿Cómo se llama gaslighting aquí? Tú sabes de qué hablo, ¿no? Sí, luz de gas. Se llama así, luz de gas. Hay una película sobre eso también muy interesante. Pero ¿cómo se llama cuando quieres convencer a otra persona que está loco? Luz de gas, sí, sí, le haces luz de gas. Es lo mismo, Scott. Mira. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Bien, entonces, bien, vamos a ello, vamos a definir un poquito... Sí, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer es definir un poquito de qué está pasando aquí? Porque yo creo que sería muy interesante, ¿sabes? De tener una explicación de cómo funciona. Claro, lo que os decía es que en los años 40 hubo un psiquiatra americano que fue Harvey Klecky, exacto, que definió un poquito esa idea de psicópata en un libro que se llamaba La máscara de la cordura. Muy bonito, muy bonito nombre. Y su diagnóstico es lo que se llamaba y lo que se llama todavía el TAP, que es el Trastorno Antisocial de Personalidad. Bien. Entonces, luego esto en el 90, Robert Hare, el canadiense, lo revisa y hace esa escala de cómo se puede medir una persona psicópata. Ok, pues entonces, el primero que todo el mundo conoce es esto. Tiene un encanto superficial y una inteligencia, una cultura muy a veces valorable, es un hombre, una mujer que realmente tiene un encanto, un carisma. Tiene una ausencia de delirios u otros signos de pensamiento que no es racional. Digamos que no tiene un comportamiento humano racional, ¿sabes? Socialmente y éticamente establecido con las reglas que nosotros hayamos podido alguna vez pensar. No tiene esas reglas, ¿no? Tiene una escasa fiabilidad, es decir, miente, miente como un cosaco. ¿Los cosacos mienten? Bueno, se dice, no sé. Pobre cosacos. Sí, es verdad. No quiero ofender a nadie del oeste y de Rusia, por favor. Es mentiroso y no te das cuenta cuando miente, ¿eh? O sea, sabe mentir muy bien. En realidad no tiene ninguna, ¿sabes? Ninguna valoración de lo que es la mentira o de lo que es un acto ético. ¿Y falsedad o falta de sinceridad? Sí. Escasa fiabilidad, exacto. Perdona, pensaba que decías falsedad antes, perdona, que no lo he visto bien. Fiabilidad, es decir, que te dice una cosa, pero realmente puede ser que eso nunca lo cumpla en su vida, ¿no? Te puede decir, oye, yo quiero que tú producirte tu película, tu obra de teatro, me encantas, tal, tú creértelo y no llamarte nunca más. Entonces, es una falta de sinceridad también asociada a esa falsedad constante y a esa mentira repetida. Mira, Mónica dice, parece que he vuelto atrás en mis clases de psicología. Sí, pero esto está muy específicamente sobre nuestra experiencia con una de estas personas en particular. Entonces, ¿falta de falsedad o falta de sinceridad? Es una falta de remordimiento total sobre lo que se ha hecho y de arrepentimiento y es además un, vamos, un sinvergüenza, lo que se le llama sinvergüenza. Es un sinvergüenza, específicamente. Alguien que no tiene vergüenza. Me encanta eso, tú eres un sinvergüenza. Sí, sí. Eso, viento como un descosido, sí, agrada. Tiene una conducta antisocial que no hay un motivo realmente que la justifique. No es que en su pasado hubiera tenido, pues yo que sé, un desorden porque su madre, porque muchas veces se presenta sin ninguna, esa enfermedad, porque la podemos llamar enfermedad, se presenta sin ningún signo, digamos, afectivo real. Sí, juicio, deficiente y dificultad para aprender de la experiencia. Sí, muchas veces cuando vemos que algo sale mal, pues lo rectificamos. Pero como no hay esa empatía con lo que nosotros mismos hemos hecho, resulta en que no hemos aprendido para no hacerlo. Es, pues, una persona que es egocéntrica, patológicamente, se preocupa de sí mismo y solo de sí mismo y de beneficios para él y no tiene ninguna contemplación de lo que tus deseos o de lo que, digamos, puede dañar tu área. Eso es lo más, para mí, lo más sorprendente, o fue lo más sorprendente, que no hay realmente una carencia de total empatía. No es que engañe de una forma que él mismo sepa que está engañando. Es que no tiene ninguna humanidad en este sentido, ¿no? Sí, el siguiente es pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas. Exacto, o sea, que no es capaz de desarrollar una relación larga, son relaciones cortas, a veces con rasgos de promiscuidad sexual apreciables y genera también una violencia. No sé si lo vas a decir, si está por ahí. A ver, sigue, sigue. Ah, vale, es una pérdida específica de intuición, intuición entendida como lo que puede pasar si tú haces algo, ¿no? Es decir, esto no entra dentro de sus preocupaciones. Y hay una insensibilidad en las relaciones interpersonales, lo que igual quiere decir que la persona realmente no es capaz de entenderte, ¿no? Que eso también es muy importante entenderlo. O sea, por mucho que se lo expliques, la persona no va a reaccionar ni a cambiar. Es decir, es patológicamente imposible de generar una relación a la larga, ¿no? Es un... La conducta... Se refleja también un signo de una conducta extravagante, que es desagradable a veces, porque tiene conatos violentos, y bajo el alcohol o bajo otras sustancias todavía se agrava muchísimo más, ¿no? Esto no ha sido... Yo no puedo participar... No es todo, ¿eh? No es todo mi experiencia. No, en absoluto. A veces amenazan en suicidarse, pero que no se consume el acto, ¿no? Acostumbra, no sé si está por aquí, pero a sabotar el trabajo de los demás, que esto es lo que nos va a explicar un poquito Scott en su experiencia personal, y a agredir a las personas simplemente por placer. Por placer, quiero decirte, bueno, no creo ni siquiera que saque placer de eso. Simplemente es algo que hace... Yo lo que he visto hace porque le parece que así obtiene poder de manipulación respecto a los demás o respecto a una situación. ¿No, Scott? Sí. Y al final... Una incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Entonces, esta libertad de apropiarse de lo que uno desea, sin reparar en la ética, sin sentir el repetimiento, sin a veces actuar simplemente por el poder que te da la manipulación, y a veces estafar, es lo que hace que planifique a veces cómo manipular a esa persona que tiene poder o que él considera que tiene un tipo de poder, ¿no? Tiene una reputación, por ejemplo, y quiere realmente llegar a destruirla. O tiene esa persona que él considera que tiene un poder mediático y quiere realmente destruir también ese poder que tiene, ¿verdad? Es decir, actuará con manipulación y con premeditación para planificar eventos que hagan que los que están a su lado realmente se sientan no solamente manipulados sino engañados, ¿no? Y muchas veces de uno a uno la relación es muy buena, pero por detrás estará, digamos, manipulando al máximo todo lo que sabe de ti. Y eso es también muy curioso porque cuando uno se aprovecha de lo que sabe del otro le daña muchísimo y le puede dañar muchísimo. Entonces, explícanos un poquito tu experiencia. Pues, ok, es que hemos hablado de eso y entonces esto es totalmente subjetivo y esto ha sido mi experiencia. Yo he tenido la experiencia de pasar tres meses hombro a hombro con la persona que encontramos en la foto del post que tenemos hoy. Yo estuve trabajando como coach en principio solo para el inglés y acentos en la serie Reinas. Y con esto yo he tenido la oportunidad de trabajar con actores españoles, actores franceses, actores nativos en inglés y actores que para ellos el idioma fue un país muy, muy lejos. Entonces, durante todo eso, porque fueron más que 180 personajes, personajes con texto, yo he trabajado desde, sabes, gente que han tenido un montón de experiencia hasta gente que básicamente esto ha sido su primer trabajo. Y muchos con quien ha sido su primer trabajo. Entonces, parte del tema es cuando estás trabajando con un actor para la primera vez en inglés, es que tienes que medir el nivel de su inglés y también que tienes que trabajar en el inglés hasta el punto que el actor siente cómodo. Esto es parte del rollo, es parte de la dificultad y también es parte del placer de tener un actor que nunca ha trabajado en inglés y después, pues, es que habla como un nativo, más o menos. Sabes, yo tengo que trabajar con españoles, que ya tengo que hacer acentos escoceses, etc. Entonces, bastante complicado y difícil. Por ejemplo, tuvimos un chico, sabes, bilingüe, que vivió en Barcelona con 15 años, que ya tengo que interpretar al joven rey de Escocia, James I. Entonces, ¿qué pasó? Es que muchas veces que tienes un actor que ha sido... ¿Cómo llamamos aquí en España cuando elegimos algo? Alguien por dedo, ¿no? Sí, por enchufeo. No, no, es... A dedo, a dedo. A dedo, sabes. Específicamente a dedo. Es que, ¿qué pasó? Es que llegó los castings, los self-tapes y todo eso. Entonces, fue sí, no, sí, no, no. Fue una cosa así, de rápido oye. Y una cosa así, de, sabes, que con tan poco, ¿qué puedo decir? Inversión en el momento. Entonces, yo recuerdo en aquel día, sabes, fue un día con mucha figuración, mucha gente que estaba en aire libre. Entonces, este joven actor, y yo utilizo la palabra actor con mucho aviso, ha tenido que dar un discurso a sus futuros sujetos de su país, en este caso Escocia. Entonces, que tienes a alguien que no, sabes, que simplemente no tiene la experiencia y no está, como decimos en inglés, out of his depth, sabes, está... Fuera de su rango, sí. Fuera de su rango. Entonces, el director en este momento, y sabemos de quién estamos hablando, dijo, sabes, yo dije, ¿quieres que lo arreglo? Y dije, sí, por favor. Me dijo. Me dijo esto. Entonces, esto pasó mucho, que yo he tenido que arreglar muchos actores y muchas interpretaciones, porque cuando vas a un sitio para trabajar un par de días... Sobre todo con personas que no son actores, como era el caso, ¿no? Sí, o tiene tan poco experiencia, es igual. Entonces, parte de mi experiencia ha sido, sabes, para ayudar a esta gente para hacer una interpretación digno cuando las cámaras están grabando. Entonces, durante eso yo vi actores despedidos desde un día a otro. Yo he visto un equipo de sonido que desapareció. ¿Directores de producción que desaparecieron? Es que yo no sé cuántos directores de producción, no sé cuántos ayudantes de dirección. Yo creo que hemos visto tres, hasta como tres o cuatro ayudantes de dirección. Más que nada, es que fue como una producción bastante extraña, porque normalmente si tienes que rodar en un sitio, es que aprovechas de estar en este sitio lo más tiempo posible para no perder el tiempo de mover la unidad de cámaras, vestuario, maquillaje, desde un punto a otro. Pues, ¿qué pasó? Es por organización, que parece que es una cosa que llamamos en inglés La gente estaba desde un punto en Madrid hasta otro punto en Madrid. Y dos días después, volviendo al mismo punto en Madrid. Entonces, fue arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está muy cansado. Todo el mundo, nadie duerme suficiente. Los sectores fueron algunos vegetarianos, pero nunca han tenido nada de verdad vegetariano en la carta, en el catering. Esto fue otro tema. Y más que nada, es que un ambiente de miedo encima de absolutamente todo. Y yo he tenido que trabajar tres meses, hombro a hombro, con esta persona. Hasta los últimos días que yo he tenido la oportunidad, sabes, de más y más gente llegando, hasta llegó cuatro actores llegando a las tres de la mañana en Barajas y ellos han tenido que pagar un taxi para ir a Iescas, porque dejaron todo el mundo en Iescas para no disfrutar la vida en Madrid. Estaban en estos hoteles, sabes, de camioneros en Iescas. Entonces, se fueron a Iescas y llegaron a un rodaje a las ocho de la mañana sin ninguna especie de, sabes, de gracias. Y ellos han tenido que ir a la producción y decir, ¿puedes darnos el dinero para el taxi? Ellos han tenido que trabajar en este día. Entonces, aparte de trabajar con algunos de los actores más pobres de experiencia, talento, siempre mi objetivo con un actor en rodaje es que el actor tiene la mejor experiencia posible, puede aprender algo. Y realmente, sabes, que no todo es perdido. Esto siempre ha sido mi experiencia, también mi objetivo. Porque yo sé que el trabajo más difícil para un actor es de entrar y hacer un día de trabajo y adiós. Claro. Es difícilísimo. Pero no es solo lo que vio o escuchó, sino es también lo que le pasó, ¿no? Cuenta un poquito lo que te pasó a ti personalmente en tu experiencia. Pues, ¿qué pasó? Es, aparte de reescribir guiones, arreglar textos, que es algo que yo quiero hablar más tarde sobre mi opinión global sobre este tipo de, vamos a llamarle personaje y la calidad del trabajo que sale por eso. Es en el último día, última escena, último plano, y después de la última toma, o justo antes de la última toma, me atacó públicamente delante de todo el equipo, todos los actores estaban ahí, acusándome de dirigir los actores, sabes, una lista de barbaridades, y claro, yo estuve así. Sin palabras. No, no, absolutamente sin palabras, incapaz de decir absolutamente nada. Pero fue... Porque además nunca te había dado a ti signos de que él pensaba todo eso, ni que él al contrario. No, no, no. Tú siempre se lo preguntabas. No, exactamente lo opuesto. Y él te decía, ve a dirigirles, ¿no? Sí, no, no, no dirigirles, arreglarlo. Arreglarlo. No, no dirigir, porque tú me conoces en los clases y cursos, mi objetivo no es de dirigir, mi objetivo es de encontrar la manera óptima que el actor puede transmitir lo necesario para esta escena o a este momento. Esto siempre es mi objetivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es que me atacó. Y yo, sin ningún sitio de mirar, pero fue el último momento que él puede hacerlo. Porque la verdad, si lo ha hecho dos semanas antes, sería imposible de quedarme allí. Porque era imposible. Pero ya era el último día, por lo tanto, no tenías ninguna posibilidad de demostrar lo contrario y quedaba en la retina de las personas esa idea, ¿no? Es muy curioso porque, a ver, no es porque realmente nosotros queramos mal a nadie o porque pensemos que ahora es una buena época ya que la gente lo dice. No, es porque, ¿sabes? Lo que estamos intentando averiguar es realmente qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos con una situación así. Porque en la vida vamos a encontrarnos. No sé, yo me he encontrado uno, tú te has encontrado dos o tres o cuatro. Y tú quizás te has encontrado también uno o dos. Es decir, nos vamos encontrando a personas que son así, ¿no? Que tienen esa mente muy clara, ¿no? Son inteligentes, que son cultivados, que rayan un poquito con la obsesión de hacer las cosas, a veces de un perfeccionismo extraño, ¿no? Y tienen un sentido desmesurado de su autovalía. Es decir, que ellos siempre son los que han hecho más cosas, los que son, ¿sabes? Los que lo ven más fácil, lo que es que consiguen todo, ¿no? Entonces, es interesante porque hay realmente sus virtudes, parecen copiadas a veces de un manual de éxito. Es decir, son personas que son resilientes ante el estrés, que tienen una imperactividad, que buscan, bueno, que un objetivo que tienen, pues, llegar a un no importa cómo, no importa el camino, muchas veces explotando a los demás, ¿no? Entonces, es interesante ver qué es lo que hacemos, porque si de donde procede la fuerza de la actitud se mide por esas conductas antisociales, qué es lo que podemos hacer nosotros. La sociedad también es responsable, porque no deberíamos proporcionar ningún beneficio, ninguna posibilidad de éxito a esas personas que son psicópatas. Pero, claro, ¿qué nos pasa? Que en ese camino obsesivo pueden realmente parecer que están, pues, dando trabajo a otros, que están haciendo realmente una industria de donde no la hay, ¿sabes? Hasta que en un momento uno se da cuenta que todo eso realmente era maquiavélico y sin realmente un porqué bueno, sino simplemente, ¿sabes? Es lo que han dicho algunos psicópatas que están por aquí. Hay un libro que dice sobreviviendo a una psicópata. Dice, ojalá nunca hubiera tenido que escribir este libro. Es verdad, te queda siempre una sensación de haber sobrevivido a algo que no puedes entender, que no puedes llegar a entender. Por eso hay esa idea de enfermería, ¿no? Sí, una de las mejores historias que he escuchado fue sobre un psicólogo, un profesor en la universidad, yo creo que fue Berkeley en Estados Unidos, que tuvo 30 de sus alumnos, ¿sabes? Ese es como el primer día de clase casi, y dijo a ellos, pues uno de vosotros es un psicópata, ¿sabes? Nadie conoce a nadie en este momento, ¿sabes? Quien puede adivinar quién es el psicópata gana el dinero. Entonces, para hacer esto, todo el mundo tiene que hacer entrevistas con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es que, en general, ¿sabes? Votaron entre dos o tres personas, ¿sabes? Todo el mundo pensando que ellos tienen que ser el psicópata. Y la única persona que ha adivinado quién fue el psicópata, fue el psicópata. Pero lo que ha hecho es de manipular a los otros, de pensar que los otros, uno de los otros, fueron el psicópata. Son personas muy inteligentes, no son personas... Tienen una mentalidad clara y unos objetivos, unos objetivos, ¿sabes? A cumplir. ¿Sabes? Entonces, puede parecer, además, en un principio de uno a uno, que te tratan bien, pero es un trato vacío, sin posibilidad de afecto, sin posibilidad de empatía. Hay que ver también eso, porque ese engaño, ¿sabes? Muchas veces la sociedad, la persona que está ahí, ve y dice, mira, ¿dónde está? Pues fíjate, aunque engañe, ha conseguido hacer esto o ha conseguido hacer otro, ¿no? Es decir, la sociedad aprecia como que casi como que el engaño es un arte, ¿no? Que él ha estado ahí porque, bueno, tendrá alguna sabiduría si ha llegado ahí, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Esa justificación que hacemos de estos casos en concreto. Y la verdad es que cuando llegué a casa, esto fue mi trauma, es de por qué esto ha pasado desde la nada. Entonces, hasta que encontré toda esta lista de síntomas y después de decir, ¡ah, venga, ¡ay, madre! Ahora entiendo. Ahora entiendo totalmente qué pasa. Entonces, ¿qué? Sí, perdón. No, no, que en los casos de los psicópatas están incapacitados realmente para conducirse con una ética, con una decencia y están incapacitados. No es que, ¿sabes? No es que puedan volver para atrás y repensar y que tú puedes enseñarles. No, es un caso perdido. Quiero decir, que es una enfermedad que no se trata simplemente con cariño o con explicaciones o con razonamientos. Es otra cosa, ¿sabes? Hay gestos externos que, por ejemplo, la sonrisa. Si os fijáis, no es una sonrisa, es una sonrisa, perdón la palabra, de perro. No, no, no. Es decir, se enseñan la boca pero no hay nada detrás, ¿verdad? Se enseñan los dientes pero no hay nada por detrás, ¿no? Mira, yo recomiendo que todo el mundo que va buscando en Google, busca fotos del señor Moreno en este caso. Mira las fotos donde no estás sonriendo. Casi no las reconoces. ¿Sabes? No reconoces. Es que yo estuve buscando fotos para hacer el post hoy. Entonces, en momentos de como, no parece él. Pues entonces, esto es la otra manera que conoces. El psicópata, no, espera un segundo, el psicópata. Es esto. Es esto. La sonrisa vacía. Es esto. Y la verdad es que lo compramos la mayoría. Sí, sí, es curioso. Es como la mentira. Es que no podemos pensar que alguien está mentiendo. Y entonces, para nosotros, gente, ¿sabes? Normal, entre comillas, contamos una mentira y sentimos mal. Sentimos como estamos manipulando la tela del universo. Que estamos creando un especie de, ¿sabes? Poniendo un especie de algo como un pequeño tumor dentro de la realidad. Claro, si nosotros no hacemos nada para evitarlo, si realmente nosotros cobramos de él, estamos haciendo una película en la que, bueno, necesitamos vivir y estamos realmente, bueno, nos sentimos, ¿sabes? Como que estamos contribuyendo a que esas personas existan. Somos responsables, porque, claro, no se le deberían proporcionar a él ningún beneficio ni a ningún otro, porque estas personas realmente no están en la escala de lo humano. Necesitamos apartarse de ellas. ¿Qué haces tú cuando tienes a un psicópata delante, Scott? ¿Qué parece que sea lo mejor para hacer? Mira, yo he investigado y he leído mucho después de esto, porque en el momento que encuentras una especie de enfermedad, entre comillas, un trastorno o algo así, es que quieres saber cómo tratar, cómo trabajar con ello, cómo hacer el siguiente paso. Entonces, todo el mundo dice, corre. Corre. Todo el mundo dice, tienes que ir, es que no puedes hacer nada. Aléjate, no tienes que tener a esta persona en tu vida. Es demasiado peligroso. Es muy peligroso, porque, ¿qué pasa? Es que sabe exactamente qué tiene que hacer para manipularte. Es una especie de superpoder. Es impresionante, es impresionante. Y la persona con quien estamos hablando, ¿sabes? Casi como Voldemort. Es más fácil decir Voldemort aquí. La persona con quien estamos hablando es una de las personas más inteligentes, que habla más idiomas, más cultura, más de absolutamente todo. Y él tiene este otro síndrome, es de siempre ser la persona más lista de cualquier sitio. El problema es, es listo en casi todo, aparte de la manera que miente y las falsedades que cuenta uno tras otro. Porque la otra cosa es que tú sabes subconscientemente y tú no puedes decir pero no puede ser. Sí. O esto no lo creo. Es muy increíble. ¿Sabes? Sí, no, es increíble porque además a ti personalmente parece que no te hace nada, ¿sabes? Pero por el mero hecho de estar ahí estás ya contribuyendo, estás ya como responsable de que esa persona esté ahí, de no haber dicho nada en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que ser un poquito escrupulosos porque somos responsables de la existencia de esas personas. Claro, dices, bueno, me hace falta el dinero y yo hago lo que sea. Hombre, no. Primero es la ética porque si no, así no llegamos a ninguna parte. Es decir, al final tú vas a, ha pasado lo que ha pasado, gente que no, que no le ha pagado, gente que ha sido despedida, pero no es él solo, es que lo que quiero un poquito entender que no es un problema de una sola persona, es que existen muchos en todos los sectores y sobre todo en ámbitos de poder, en ámbitos donde realmente el no tener barreras, el ser absolutamente obsesivos, ¿no? Cuando vemos a personas que están 18 horas trabajando hay que tener cuidado, lo digo porque a veces me pasa y hay que tener cuidado porque lo puedes hacer un día, puedes hacerlo dos, puedes hacerlo cuatro veces al mes, pero ya cuatro veces a la semana es un poquito peligroso. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en Aquí no hay quien viva? Bueno, no, el caso es de que es un poquito como me pasó con Harvey Weinstein o con, huelo un poco esa enfermedad y la huelo porque tiene que ver con la manipulación, tiene que ver con algo que yo veo que ejercen los demás, a lo mejor no conmigo, pero es algo que si yo estoy ahí, estoy absolutamente, digamos, aceptando esta situación. Entonces, yo siempre me he revelado sobre eso, ¿no? En el caso de Aquí no hay quien viva realmente no tuve mucho tiempo porque cuando estás trabajando mucho en tus días, estás continuamente en el set, realmente no, pero si es verdad que dices, pero, pero, pero como nos, pero como una serie de tanto éxito podemos estar todos hacinados, ¿no? ¿Cómo puede ser que no cuide más a las personas? Es decir, sí se nota que él no pone en el centro a la persona, ¿no? No pone en el centro pues el bien de todos sino su propio beneficio y eso se nota mucho. Eso, hay productores que les pasa y hay directores que les pasa, ¿sabes? Que van únicamente a conseguir su objetivo sin poner a las personas que tienen a su lado con ese valor, ¿no? Y necesitan apretar al otro, subyugar al otro, manipular al otro y eso yo lo he visto en mi vida muchas veces. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué realmente uno tiene que hacer? Bien, siempre creo que siempre puedes decir que no incluso cuando no tienes absolutamente ningún dinero y probar si resulta que estás en una situación donde no lo habías visto y estás sufriéndolo tendrás que acabar el contrato porque esta es tu obligación pero de todas maneras sí puedes hacer mucho para que eso no te vuelva a pasar a ti y no vuelva a pasar a otros. Y esto ha pasado conmigo en el rodaje de reinas es porque fue un momento que he adoptado el trabajo de proteger los actores y hasta proteger el equipo ¿sabes? Porque fue una gran falta de comunicación ¿por qué? Porque tienes el director que es moreno y que tienes el primer ayudante de dirección o el segundo ayudante de dirección que tiene que comunicar con los actores y no habla inglés. Entonces, ¿y por qué esto pasa? Es porque el segundo ayudante de dirección tuvo miedo de decir que no puede hacer este aspecto de su trabajo. Entonces, por miedo él dice sí, 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 claro, por supuesto y se fue de hablar con los actores ¿sabes? Y los actores están como ¿qué? No entiendo nada. La cuestión de irse de esta situación es porque no tenemos cura todavía es decir no tenemos un solo estudio que metodológicamente haya sido demostrado en que disponemos de ese método para curar a esa persona o para tratar a estos psicópatas sean jóvenes sean adultos entonces es ¿sabes? No hay unas propuestas que sean realmente relevantes a que eso podamos cambiarlo entonces por eso decimos lo de alejarse lo más posible no dejar que esas personas crezcan en nuestro sector hacer si pensáis en movimientos movimientos como me too en movimientos como lo que ha pasado con Harvey Weinstein con personas que también tienen ¿sabes? una conducta amoral o más que amoral vamos a llamarle que no sea humana ¿no? Yo he pensado preguntarte de explicar un poco de Harvey Weinstein pero yo creo que podemos hacerlo otro día sí vamos a hablar del Harvey Weinstein Experience con Asomta Serna pero también hay otro aspecto ¿sabes? de sociopatía sociopatía es otra cosa pero también tú has tenido tu experiencia en esta película en Argentina sí pero yo creo que esto fue más como narcisista sí hay hay experiencias de personas que ves que realmente no le valen las razones que no hay una capacidad para entender una empáticamente lo que le pasa a la otra persona o qué consecuencias tienen de tus propios actos cuando te encuentras con alguien así realmente no vale nada ¿sabes? no lo único es alejarse de ella entonces ya sé que eso es es un poco decir bueno pero si estoy en esa situación tienes que capearla lo mejor posible y sobre todo intentar que proteger a la gente que tienes a tu alrededor si tú lo ves claramente que esa persona tiene estos rasgos y creo que es importante limpiar nuestro sector porque eso eso ¿qué pasa? digamos que es una reputación que nosotros perdemos cuando hay no son unos casos bonitos cuando eso sale la luz no es algo decir hombre mira qué bien por fin lo podemos decir porque realmente es así pero caramba la pena es de que hayamos tenido esa corresponsabilidad durante todo ese tiempo en seguir haciendo cosas con él es una pena que no tengamos mecanismos dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro sector para que personas que no sean éticas no puedan seguir teniendo subvenciones o no puedan seguir teniendo dinero de la televisión pública o no pueda ¿sabes? o sea es una pena que no tengamos mecanismos para que el propio sector y la propia sociedad sea correctora de estas desviaciones digamos o de estas porque en realidad pasa en muchos sitios es que es que es que en muchos sitios ¿eh? sí es que mira Crash Bombang que dice aquí hemos tardado 50 años en desemascarar a Moreno porque aquí las profesiones del sector miran para otro lado por miedo a perder ese trabajo que lo mismo ni cobrarán no deberíamos colaborar con el enemigo sí mira una cosa es cualquier persona que ha trabajado en este ámbito estaba ¿sabes? estaba desmascarada desenmascarada desenmascarada inmediatamente es que tú sabes que no estás trabajando en un sitio normal tú sabes que no estás trabajando en un ambiente creativo tú sabes que estás trabajando en básicamente en una especie de ¿sabes? como norte de Corea es una cosa muy discombobulating discombobulando muy sorprendente ¿no? no es muy sorprendente es que crea un sentido de incertidumbre sabes en todo sabes desde los actores sabes pero un actor un actor puede ser despedido hasta que está despedido y esto rompe el guión es que dice ¿cómo ha despedido él? pero él tiene toda esta parte del guión para hacer sí lo vemos como caprichos lo vemos como arrebatos lo vemos como como algo que ninguna persona sensata haría ¿no? porque dices bueno calibras y dices bueno venga vamos a no no ninguna empatía ahí en ese lado ¿no? entonces lo vemos como como algo incomprensible como algo que no que no que no podemos que no podemos entender realmente ¿no? ¿quién es también un psicópata? bueno pues si veas tú a muchos criminales lo son si vas a a Manson vas a ¿no? personas como yo que sé ¿no? ¿qué podemos decir fácilmente de cualquier asesino en serie? ha sido ¿sabes? Ted Bundy Botafuco hay mucha gente que cae en este rango pero que tenemos es este más el concepto del 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 psicopata corporativa que encuentras alguien que parte de la razón que tiene su éxito es su ¿sabes? drive ¿cómo decimos? ¿cómo podemos traducir drive? su su empuje su empuje ¿sabes? de la cosa que se levanta antes de todo el mundo y termina después de todo el resto del mundo sí sí eso es algo que me pasó a mí lo vi claramente esa persona que se queda hasta las 4 de la mañana y se levanta 6 horas más tarde cuidado cuidado es verdad bueno pero a mí me motivan otras cosas sí entonces siguiendo un poquito lo que tenemos aquí porque ya tenemos poco tiempo dice Alexandra Cortés por ejemplo dice hay psicópatas supuestamente cristianos que te manipulan en todas partes puedes encontrarte uno perverso calculador y frío dicen que hay que manejar las emociones sí bueno cuando utilizamos la palabra cristiano significa gente que sigue Jesucristo o cierta moral o cierta ética judeocristiana supongo ¿sabes? claro que claro que sí hay en todo es que no está mira Salomé Salomé esto ha existido ¿sabes? durante todo ¿sabes? nuestra historia es que habla de eso en la Biblia es que está dentro de ¿sabes? de los cuentos y también existe dentro de nuestras historias un rey por ahí una reina por ahí ¿sabes? entonces esta capacidad de tomar decisiones y nunca perder ni un minuto ¿sabes? de reflexión sobre lo que ha decidido ¿no? lose a wink of sleep sí, sí, sí no pierde el sueño para muchas veces si una mala persona va a dormir mal no estos no estos duermen muy bien hay un hecho que dice la policía es que tú sabes cuando tienes una persona culpable en el calabozo es porque duerme una persona inocente no puede dormir claro, claro ¿sabes? este aspecto de de todo eso pero otras cosas yo he visto pequeños rebeldías en rodaje fue una un día donde una de las actrices una actriz española que no estaba pagado entonces su representante dijo pues no tienes que ir al rodaje pero el coche está esperando abajo quédate en la casa te cuento cuando tú tienes que salir ella llegó al plató ¿sabes? al rodaje que fue bastante lejos de Madrid en este momento todo el mundo estuvimos esperando cuatro o cinco horas por eso y la verdad es que cuando ella llegó pensando Dios mío yo he dejado toda esta gente esperándome entonces la verdad es que todo el mundo estaba ¿sabes? así de verdad es que no 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 lo has hecho exactamente que tengo que hacer para poder para poder tener un poquito de fuerza en ese momento porque si no si esperas a hacer el trabajo desde luego y esto también pasó con algunas de las actrices inglesas sí no quiero decirte cosas sobre sobre monedas podéis leer hoy mismo por ejemplo hay una en radio televisión española que es de donde él vivió porque muchas de las cosas las compraba televisión española hay un artículo muy serio sobre todo lo que se ha podido investigar sobre él esto se hizo el 29 de junio o sea prácticamente hace poco tiempo y bueno y hay personas que realmente ya sabéis se lo han dicho muchas veces en directo y además con público Fernando Tejero las denuncias que le ha hecho Loles León Yolanda Ramos es decir hay gente actores que han denunciado estos abusos laborales ¿sabes? y eso es ¿no? Sí pero la verdad Pepe Ruiz Marisa Morzen Porzen por ejemplo que fueron de Payabelino en la sitcom Pero por ejemplo si hay hay 10 nombres allí hay 100 Sí claro claro ¿sabes? Yolanda Ramos acusó públicamente lo sabemos a José Luis de Impagos en la televisión ¿no? Mira es una cosa que Mónica dice ella dice un cabrón vamos de toda la vida no el siguiente es es una equivocación que yo he hecho que yo creo que todo el mundo piensa que pues es un cabrón no 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 es otra cosa esto es como otra especie de ser humano ¿sabes? que es súper útil en algunos en algunos sitios de éxito y de poder ¿sabes? pero realmente la verdad en todo el lado visual que es un trabajo colaborativo no hace nada aparte de hacer daño lo que es curioso es que al final muchas de estas personas acaban en la cárcel o con denuncias o ¿sabes? es un patrón es interesante también todo lo que a lo mejor ¿sabes? le ha provocado su propia existencia ¿no? esos golpes que dice que pasó en el 2000 no sé cuándo fue el 17 o no 2007 y otro en 2014 yo creo sí creo que hay varios ¿no? hay robos también ¿no? es lo que decían de los 30 millones de robos entonces bueno o sea que en tu casa tienes 30 millones es un poquito es como hay algo allí ¿sabes? sobre las noticias de pasar yo creo que en Baleares un sobre de 250.000 es que yo quiero ir a la fábrica de sobres de este tamaño de las islas Baleares esto es un sobre bastante grande hay tres casos de violentos de eventos violentos en su vida fue primero en 1999 después en 2009 después en 2016 en todos los casos presentó resistencia sufrió agresiones físicas todos nos acordamos de 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 ellos ¿no? hay gente antitrabajadores de él que le han llevado hasta al banquillo ¿no? es decir sabemos mira este que es los sobornos el sobre que contenía 250.000 euros ¿sabes? a a yo no sé cómo metes 250.000 euros en un sobre tiene que ser un sobre un sobre es que eso no es sobre es que necesitas ¿sabes? necesitas una maleta claro claro sí ¿no? es curioso cuando tienes tantas personas que realmente ¿sabes? porque realmente ya no es una cuestión como decía él ¿no? que a veces se decían es que estos que se quieren vengar ¿sabes? pero uno de los aspectos que también me gustaría que hablaras es la conexión Scott entre entre ese tipo de gente y la mediocridad bueno gracias por decir la broma primero ah perdón pues no 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 es decir que yo creo que lo peor de todo eso es hay momentos donde por accidente y el resto del equipo que cosas brillantes que puede pasar ¿sabes? momentos de ¿sabes? que trascendentales son cosas que puedes ver por ejemplo de ver ¿sabes? dos actores interpretando Felipe II y Isabel de Valois dentro de la basílica en Escorial con la reliquiera ¿la reliquia? la reliquia abierta con los tres el reliquario abierto perdón ¿sabes? vestido como él hablando como él en un sitio que él construyó hace tantos siglos atrás ¿sabes? con la luz entrando por la basílica ¿sabes? en ¿sabes? en el humo del incenso ahí entonces estos momentos pasan pero cuando llegas al detalle y la textura y lo más granular que es el guión el problema es si no tienes si tienes alguien escribiendo que nadie tiene ni el presupuesto el sueldo ni los huevos ni el de decir que esto no está bien ni el chichi para farolillos de decir esto está mal claro entonces la única cosa que vas a lograr en todo eso sería la mediocridad mediocridad absoluta porque sabemos los que saben un poquito de cine es que puedes hacer con un buen guión hacer una película mala o un buen guión hacer una película buena pero no puedes hacer con un guión malo una película buena es imposible simplemente imposible es curioso que realmente por muy brillantes que sean siempre están en un rango inferior de lo que realmente ellos podrían realmente hacer por su inteligencia es curioso pero es una especie de sabotaje no solamente les encanta sabotar a las otras personas es que también están saboteándose a sí mismos es interesante y esto también fue el problema de si tienes alguien que realmente arregla el problema si tienes alguien que quiere arreglar el problema este personal pronto o tarde va a convertirse en tu enemigo en su enemigo en su enemigo entonces esto esto es lo más triste que tienes en todo eso lo mejor día de rodaje que tuvimos fue el día que él estaba con otra unidad y tuvimos que hacerlo nosotros hay además algo muy interesante también que es cuando realmente tú estás cerca de esas personas cuando tú te piensas que esa relación funciona y que incluso eres capaz de expresarle todo lo que piensas y piensas que alguna vez él también se ha sincerado contigo cuidado porque eso también pasa en las personas psicópatas de repente ves que no ha servido de nada la conversación que puede admitirlo pero que realmente por detrás en ese momento que él sabe que tú sabes vas a convertirte en vas a convertirte en un enemigo de por vida es decir a las personas que incluso puede sentir algo por ellas puede sentir un afecto puede sentir un reconocimiento son las que además va a hacer más daño que es ese principio del sabotaje tan increíble entonces bueno otra cosa que se puede hacer cuando estás ahí es observarle porque es algo que muy pocas veces te ocurre en la vida gracias a Dios ¿sabes? pero si es verdad que según en qué círculos te mueves vas a encontrar a más de uno así yo pienso que ahí hay que tener mucho cuidado en qué círculos te metes en qué círculos eliges meterte porque a veces puedes confundirte con las personas pensando que eso te va a dar otra cosa o que eso bueno es un momento eso que va a pasar no desgraciadamente no es así yo recuerdo de encontrar haciendo la película El mundo es suyo con Alfonso Sánchez sabes que hicimos una entrevista con él casi un año atrás ¿quién? Alfonso Sánchez yo estuve haciendo la película El mundo es suyo con él y encontré un maquinista se llama Biscocho se llama Biscocho porque siempre se llama Biscocho su mujer lo hace es increíble entonces su apodo es Biscocho pues es Biscocho entonces ¿qué tal? ¿te han pagado? no sabes esto fue como no sé un año después pero cuando acabas de hacer tu trabajo ¿qué puedes hacer? nada entonces ¿qué tienes en un país tan religioso y que creen nada es que la gente trabaja abajo del concepto de fe muchas veces espero que me pague algún día sí porque yo no sé ningún caso de actores o gente de equipo que ha denunciado un productor aquí en España que ha ganado seguro que hay sí hay yo creo que ha ganado me parece que Bardem ganó un productor hay varios que sí hay algunos casos vamos seguro que hay más de los que nos pensamos pero también se firman contratos de confidencialidad conforme no se puede decir entonces por eso a veces no nos enteramos de las cosas seguimos un poquito más abajo porque sí mira Edu dice una cosa aquí sí ha habido mucha hipocresía de los medios en el caso de Moreno que durante mucho tiempo lo taparon todos sabiéndolo todo y ahora están yendo a por él como buitres mira esto es un caso muy especial porque cuando realmente alguien denuncia es en el caso de Mitú en el caso la gente se tira a ello porque por un también sentimiento de ahora se puede hay veces que el miedo te atenaza y cuando alguien lo dice entonces eres capaz de salir entonces sabes es interesante eso porque es un es un sentimiento muy humano no hay tampoco tan sabes tan tenemos que entender que no podemos simplemente criticar por criticar y sabes y ahondar a una persona porque tampoco es eso pero pero sí sí un poco esa tenemos que contar las cosas que nos han pasado a nosotros mismos para entender un poco los personajes que nos podemos encontrar en nuestro sector y esto para nosotros como actores si somos directores y guionistas en la vida en general es que tenemos que recordar sabes este hecho que la gente que encontramos subiendo esta escalera son los mismos que vamos a encontrar bajando esta escalera y esto es es una dinámica es una cosa muy importante en la sabes en la vida como dijo Carlos Lázaro lo más importante para el actor es ser majete sabes y esto es un aspecto que es menos valorado sabes en nuestra formación que es de ser buena persona es que parece una cosa muy no 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 pero es la verdad la vida es corta y es llena de torturas y queremos trabajar con nuestros compañeros y amigos en este viaje esto es esto es súper súper importante y la otra cosa que yo quiero decir sobre todo sobre todo eso es Scott porque no has dicho nada antes o cualquier otra persona como tú acabas de decir entonces ¿quién va a escuchar? tú eres una víctima más de sabes de porque has puesto tu brazo dentro de la jaula del león sabes esto ha pasado con muchos es que tú entras en esto tú entiendes de dónde vas tú entiendes por qué estás haciéndolo yo lo hice por la oportunidad de trabajar en un rodaje sabes con muchos actores diferentes con más o menos experiencia trabajando en todo eso porque esto es mi pasión me encanta trabajar con actores me encanta ayudar a los actores de realizar que imaginan entre acción y corta claro yo por ejemplo yo ahora siento una responsabilidad porque porque he tenido muchos años una escuela porque realmente pues he hecho un código de ética siento una responsabilidad de no decir nada también sabes es una situación donde claro si las escuelas no prestan atención al enorme daño material y humano que ese tipo de conductas producen en nuestro sector y sabes y no le hemos dado al estudiante esos tipos de herramientas que le permitan gestionar en ese momento de shock como le pasó a Scott esas situaciones entonces sabes debemos invitar siempre a una reflexión sobre sobre nuestro papel y el papel incluso en el mundo empresarial que tienen esas escuelas de negocios había voy a ver si lo encuentro había una encuesta muy interesante entre 2008 y 2010 Svetlana y Márquez realizaron una serie de encuestas a estudiantes de carreras empresariales entonces era muy interesante porque se decían los valores que para ellos tenían que tener una organización y entonces para los encuestados decían cosas muy interesantes decían que la empatía interfiere en la toma de las decisiones que es muy curioso o sea que tú si eres si tú sientes empatía por alguien si tú realmente eres humano entonces tu decisión puede ser puede ser que no sea fría y objetiva eso está en las mentes de los futuros empresarios la empatía se percibe como un síntoma de debilidad es decir la empatía tenemos que entender que es una herramienta de liderazgo muy poderosa no un impedimento para llegar al éxito ¿sabes? entonces bueno otra de las cosas que se decían es que confundían la empatía con el sentir lástima ¿sabes? es decir decían que la empatía es fugaz mientras que las otras cualidades eran mucho más estables ¿no? el razonamiento fijo objetivo ¿no? claro entonces existe lo vemos ¿no? una falta de referencias una falta de de ética en nuestras relaciones que llega ya desde las escuelas ¿no? y que ellos mismos presentaban ya una falta de empatía total con el resto de humanos mira está pasando empezando de pasar mucho en Reino Unido ¿sabes? todas esas escuelas de arte dramático tan famosos que tiene tanto nombre y han salido tantos actores tan buenos ¿sabes? durante los últimos 40 años por ejemplo Drama Center uno de ellos ya ha cerrado que dice por otras razones pero todo el mundo sabe que ha sido una lista de ¿sabes? de denuncias por abusos que ha pasado dentro de la escuela esto es una cosa que está abajo de la lupa en las otras escuelas también ahora no es porque ¿sabes? la nueva generación de actores son más débiles o más blandos no, no, no es que están más espero más sensibles al concepto de que está bien o en que está mal y esto es otra cosa que va a pasar pronto o tarde aquí en España la gente que ha pasado por varias escuelas y han sufrido o han sido testigos o han tenido que ver varios abusos emocionales que ha pasado dentro de las escuelas porque hay una cosa que es muy importante es que para ser actor tú no tienes que sufrir la razón por qué eres actor es porque ya has sufrido algo ha pasado en tu juventud que ha estimulado una parte de tu cerebro de ser capaz de traer tu imaginación que tienes dentro en la experiencia de vivir respirar y hablar en primera persona claro estas escuelas me hace pensar ahora estas escuelas que tú dices tanto las de business como digo yo como las tuyas de estas escuelas de teatro que realmente no han tenido ese valor humano en el principio de todo y que no han respetado diferentes puntos de vista que no han sabido realmente hacer una formación llena de crítica al propio sistema para que no incidan efectos malos en un comportamiento individualista en el seno de una organización tenemos que siempre entender que en las organizaciones que hacemos las instituciones en las asociaciones esto este modelo de que no tenemos en cuenta las personas y ir a por objetivos y el éxito eso eso no es a la larga un buen éxito empresarial no puede ser calificado como un modelo y eso tenemos que ser muy conscientes porque a veces nosotros mismos llamamos a ese arte del engaño esto lo hemos visto en escuelas muy también famosas de abogados y de personas que no tienen ninguna ética en el momento en el que se trata de defender a alguien o de tener un modelo y piensan que el éxito pues eso se hace con engaño con manipulación con no decir con falta de transparencia entonces que lo otro es débil es debilidad pero esto tampoco es algo nuevo solo tienes que encontrar todo el texto está en el internet haz un vistazo al príncipe de Maquiavelo absolutamente entonces todo está allí entonces el objetivo nunca es de ser el rey si el rey realmente no tiene el poder quien quiere ser es el príncipe el consejador el director general no quiere ser el presidente porque hay presidentes llegan y van claro pero este tipo de figura no desaparece hay el caso de Félix Cárdenas por ejemplo que tiene un caso muy cercano también de persona no ética dentro de su que le tocó a él personalmente y que está ahora en una lucha de intentar sabes bueno al menos desenmascarar a esa persona y dice estoy de acuerdo solo en ser muy peligrosos si se les lleva a la contraria utilizan sus artimañas para ir escalonando siempre con falsas promesas y cuando ya no le eres útil te da la espalda sin importarles las consecuencias son muchas las experiencias así entonces vamos a cuidarnos sabes entre nosotros vamos a intentar protegernos y no 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 esto es súper 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 importante ten cuidado para las cosas sabes la gente que que prometen joyas y oro sabes porque no hay nada tan fácil nada bueno en la vida es fácil nada hasta hasta tener pareja necesita trabajo familia sabes que cuando tú sabes de la escuela clases formarnos aprender entender todo esto cuesta es que realmente nunca hay nada fácil hoy por ejemplo he explotado porque he hecho mal una cosa en pasar unos whatsapp de lo que de lo que había hoy que quería pasarlo a diferentes gente y Scott ha tenido que hacer pobre sabes una recapitulación de todo para no saltarme al cuello eso es es constante hay veces que en esos momentos de frustración que das la culpa al otro que estás sabes tenemos que ser muy conscientes no siempre del por qué hacemos las cosas ese por qué es lo que nos va a dar esa diferencia entre psicópata y no 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 es verdad sí pero te disculpo vale lo he visto en el momento en el que has hecho respiradondo y has dicho ya he visto ese momento de cambio no me toques bueno vamos a vamos a acabar hay muchos comentarios hay muchos Crash Boom Bang también dice no no te hemos visto hace mucho tiempo Crash Boom Bang dice ahora quemar a Moreno en la hoguera de beneficio económico cuando se sabe desde hace décadas cómo operaba desde mi experiencia diré que los hay peores que Moreno ocultos bajo un look hipster además totalmente nunca confío en un hipster esto es una cosa nunca alguien que prefiere vinilo encima de todo alguien que prefiere qué vinilo 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 es mucho mejor ya ya está bien cuando estás en un avión tío te escucharon un disco no pero es vamos más para abajo porque hay muchísimas cosas que la gente quiere decir y dice Sergio López un rodaje Sergio López interesante dice un rodaje tiene que ser serio y divertido a la vez los malos rollos o modos salvo para sacar algo del interior del actor ni siquiera ahí por Dios no no ahí tampoco salvo para nada no no en ningún momento me refiero a la reacción en concreto tiene y repercute en el resultado final de la escena o la película sí sí no 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 hay que sacar nada del interior de nadie manipulándole en nada te lo prometo hay que contarle las cosas que quieres y esa persona si tú la has elegido supongo que habrás pensado que es alguien que tiene dos dedos de frente y que puede entender lo que quieres en ese resultado no hay que manipular nunca a la gente escóndete atrás de la verdad nadie espera encontrarte ahí por muchas técnicas que se diga por muchas cosas que uno invente por bueno y ahora le voy a hacer que él no se entere no no caigamos en eso que realmente así se disfruta poco y se aprende mucho menos seguimos tú puedes engañar a un amigo para sabes de traerte a la montaña pero realmente tienes que contar la verdad si quieres que él sube a la montaña contigo eso es dice Mónica más dice muy peligrosos los parásitos emocionales y profesionales tienen un gran talento para apropiarse y autoadjudicarse el buen trabajo de buenos profesionales porque saben que ellos son incapaces de realizarlo y aún más incapaces de reconocer esa incapacidad absolutamente vamos a seguir dice pregunto ¿hay algún otro psicópata que esté ahora en el sector? sería bueno saberlo para prevenirlo que básicamente él ha cubrido las bases para sabes para realmente todo eso toda esa listita así le reconoces ¿quiénes son? pues hay todavía ¿sabes? hay gente que no confió absolutamente en nada que dice hay gente así pero no hay nadie que tiene el mismo nivel misma infraestructura el mismo imperio lo más extraño es que cuando yo vi las noticias y salió es que exactamente que yo dije que fue limpiando dinero lavando dinero y 50 millones esto fue yo dije esto específicamente entonces ¿qué vamos a encontrar? esto es mucho mucho más profundo que todo el mundo puede imaginar mira dice Mike Cabraña que rara esa sonrisa que miedo es verdad produce un miedo porque es algo que no que no no procesas no procesas no no es como las sonrisas de un perro ¿no? no sé me parece a ver tú tienes muchos perros sonriendo pero a veces he visto perros sonriendo que dices uy es un perro si no ya por eso sí sí a ver vamos a ir un poquito más atrás dice ¿hablan del mismo Moreno con el que rodaron últimamente? no por Dios él se llama Pablo Moreno y es el que ha hecho la sirvienta con nosotros y es una bondad de persona no 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 José Luis Moreno sí pues eso dice sí 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 los hay y precisamente yo tengo denunciado a uno por lo penal por eso sí sí por eso digo tanto José Cano como Félix lo han lo han vivido sí 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 pues eso dice Fran Vico ¿y cómo definirías el personaje de Jokers? básicamente es interesante uno la casualidad como nosotros hoy como en broma estamos vestidos del mismo color es que yo encontré él vestido de este traje de púrpura en muchos sitios exactamente como el Joker el Joker que representa y porque da tanto miedo en teoría no estoy hablando de la película con Joaquin Phoenix porque esto es básicamente una película sabes que tiene base en Taxi Driver por un lado y en El Rey de la Comedia por otro lado dos películas de Mark Scorsese es básicamente es una película sobre un trastorno mental ¿cuál? perdón Joker Joker entonces ¿qué pasa con Joker de toda la vida? es razón porque da tanto miedo es que él es un agente del caos él representa caos entonces él es como el caos oscuro ¿sabes? el caos destructivo y en teoría Batman es orden ¿sabes? pero los dos están nacidos desde trauma y caos esto es porque tiene tanto en común es porque por como todos los buenos malos de una historia o una película es que son iguales que los héroes la diferencia ha sido el camino que han cogido entonces uno que va para pelear para la justicia y el otro que va para traer ¿sabes? convertir el mundo en un infierno esto esto es parte de razón porque él no lo hace por dinero en la película más famosa del caballero oscuro es que tiene millones y millones y millones y lo quema ¿y por qué lo quema? porque esto no es su objetivo hasta los criminales le encuentra peligroso es curioso porque digamos que esa manera quiero deciros que hay una manera de medir todo eso y que realmente científicamente y psicológicamente se ha comprobado que hay lesiones en el en el lóbulo frontal que lo que hacen realmente es tener ese tipo de reacciones violentas hace poco vimos un documental increíble sobre el rugby donde habían esas personas que de tanto chocar con el fútbol americano perdón fútbol americano donde realmente se tapó durante mucho tiempo una serie de lesiones en el cerebro que hacían que las personas se suicidaran y cometieran actos violentos y siempre es por esa hay deficiencias que se pueden ver y se pueden medir dentro de ese lóbulo frontal en el cerebro vamos que quiero decir que es una enfermedad dice Edu Ospina me pasó igual yo sufrí la presencia de un psicópata en mi vida me costó unos años reconocerle como tal pero un día descubrí esa lista y supe que lo era y desde entonces los identifico muy bien es que son lo de la sonrisa los rasgos es que es del libro es lo mismo que pasa con por ejemplo de borderline personality disorder sabes del trastorno de personalidad de frontaleza frontera es algo que yo puedo identificar bastante rápido alguien pregunta yo tengo que decir eso como otra vez de diagnosticarlo el psicopata os hablan en carreras de psicología y psiquiatría me parece la osadía la osadía ok esto es una falacia lógica que yo puedo decir sin ser filología de ni de castellano ni de inglés la falacia lógica es llamada hacia la autoridad que dice que solo alguien cualificado puede definir una cosa esto es decir que solo un meteorólogo puede decir que está lloviendo y puede ser porque el tema es estos diagnósticos psicopata narcisista etcétera son maneras de identificar rasgos que tiene una persona psicológicamente que puede ayudar la gente a su alrededor de encontrar una solución del porqué porque en principio como todos somos buenas personas pensamos que puede ser que el problema es nuestro claro es nuestro y hay que saberlo identificar particularmente cuando hablamos de trastorno de borderline borderline sabes que están en los libros de psicología no borderline como te voy a decir tú eres un borderline sabes que es otro mal uso de la palabra es muy importante que la gente que tiene que interactuar con personas que puedes que sufre de este tipo de trastorno exactamente cómo funciona y cómo identificarlo porque una cosa que todos estos trastornos tienen común es el concepto de luz de gas de gaslighting donde la persona que no tiene puede ser una persona razonable con empatía con pasión y todo eso piensa que el problema es suyo sabes todo pasa porque esta él o ella es mala persona claro en estos estudios sobre digamos sobre el psicópata os leo una cosita dice estas características sólo las podemos vincular a rasgos de personalidad deficiente socialización o estilos educativos parentales ineficaces bueno existen serias propuestas científicas que aportan otro factor de riesgo a la explicación al vincular la inteligencia emocional con la inteligencia impersonal o académica la que se desarrolla a través de la formación en centros educativos gracias a las diferentes asignaturas o materias de hecho la pedagogía y la psicología educativa hace casi tres décadas ayuda para cogn... o sea para cogn... ¿cómo se llama esto? estoy traduciendo de silencia cognitiva de toda la vida exacto y para encontrárnoslo necesitamos reconocerlos para entender dónde estamos ¿sabes? es nuestra obligación no solamente de psicólogos está hecho el mundo es que tenemos que entender estos signos cuando cuando no son realmente humanos tenemos que estar muy claro no estamos hablando de Pablo Moreno ¿ok? esto es otro Moreno totalmente distinto es el bueno este como dice Belén yo solo he conocido al buenísimo soy privilegiada pero nada lo que dicen describe a Pablo Moreno claro no no dice exacto mira dice Emilio ves una bonita frase dice para que no crezcan hay que saberlo antes sí 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 absolutamente es muy importante que dice Oscar dice tratándose José Luis Moreno no sorprende que trate a los actores de muñecos claro casi trata todo el mundo y es una metáfora perfecta es que si yo quiero si estoy escribiendo un personaje sabes un personaje muy malo que manipula a la gente que trata a la gente como no son seres humanos que se mueve sabes que hacen todo que quieren ¿qué es lo más perfecto que alguien que de profesión antes fue un ventríloco sabes es como metáfora tras metáfora sí no puede ser mejor dice así es dice los psicópatas dice Tania Mercader triunfan en España porque miran para otro lado pero en las empresas se dan también sin ser el mundo del arte lo he vivido frame up mutua ah caramba parte del problema que hay en España como dicen que la historia de España nunca puede estar escrita por un español porque estáis demasiado cerca del tema de gran polarización del concepto de izquierda o derecha en este país pero que todo el mundo tiene si es republicana o falaje es la incapacidad o dificultad de tomar responsabilidad y tomar responsabilidad por la culpa de algo sí y entonces esto es el base del liderazgo es de tomar responsabilidad por lo bueno sabes por lo malo de hecho no es así liderazgo es eso es que tomas responsabilidad por lo malo ok y lo bueno es por gracias a la gente que trabaja contigo esto es lo importante tú tienes que llegar primero y salir al último y tú tienes que ser como líder primera persona voluntaria para limpiar los baños esto es ya he hablado Félix hola Félix no hemos visto en bastante tiempo mira vamos a terminar esto pero primero yo tengo que decir sobre el mañana de Zoom ok y vamos a terminar mañana es nuestro Zoom privado en un martes que hacemos cada semana el martes a las 8 pero como es el primer martes de julio vamos a tenerlo como siempre el primer martes va a estar de cada mes va a estar abierto entonces si quieres venir y ver qué hacemos y cómo funciona pues entonces solo tienes que enviar un e-mail mira yo tengo que cambiar esto es que no puedo creer ¿sabes? enviar un e-mail a apoyo arroba familia de cine punto com si quieres venir mañana a este Zoom de invitados escríbenos un e-mail y te damos el paso eso nuestro enlace mira mira que bien dice Carlos Rexplaza wow recientemente he dicho que no a un trabajo por lo que hemos dicho de psicópata no estaba seguro del hecho pero pero estoy estoy feliz que he seguido mis instintos pero como actor es muy simple es muy difícil de rechazar un trabajo sí 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 pero la verdad es que tú lo has hecho muy bien mira mira me han pedido devolver sabes en este proyecto probablemente donde has recibido una oferta de trabajo entonces yo mi respuesta está ¿cómo qué? sí sí ¿cómo qué? no 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 y si claro sabes puede ser que no se acuerde pero sabes nosotros sí somos responsables nosotros sí somos capaces de sabes de bueno pues oye si no tenemos ese dinero si no estamos en esa producción bueno pues mira estaremos en otras cosas vamos a seguir con los comentarios rápidamente Félix eso que cuentas sobre proteger el equipo es muy cierto eso tuve que hacer a alguien en la primera película de Star Wars cuando George Lucas se vio desbordado y no podía controlar el equipo esto es porque a alguien en este momento ha hecho sabes películas espléndidas durante toda su carrera y tiene un director George Lucas que ha hecho una una película antes de THX 1148 yo creo que se llama y no ha hecho nada más entonces fue novato absoluto esto también es otro trabajo que tienen los actores a veces es de dar la confianza al director para que el resto del equipo pueda ver la confianza que tiene el actor con el director esto es decir que nuestro trabajo es un poco más hacia el liderazgo que todo el mundo espera mira Agatha dice por lo menos detectores aunque no se pueda corregir que se le pueda parar porque José Luis Moreno lleva años haciendo lo que le da la gana y él es un claro ejemplo de psicópata que le han dejado hacer sí es la corresponsabilidad necesitamos ser corresponsables mira Emilio pregunta hay un algodón blacklist no Emilio preferimos desarrollar una lista blanca la verdad es para mí es más un logro de llegar a una lista blanca porque hay mucha gente que está trabajando por ahí lo que estamos haciendo es hacer listas blancas sabes o sea todo lo que nosotros nos lo hemos mirado todos los personas que envían a nuestro coloquio han sido porque realmente las hemos estudiado antes no solamente nosotros sino las personas de nuestras comisiones tanto de coloquios como personas que bueno en su zona intentan averiguar dónde están esas personas éticas dónde qué es lo que sabes quiénes son los que nos podemos fiar y entonces eso yo creo que es mucho mejor en la vida sabes poner siempre lo positivo por delante y no digo de ignorar lo que está negativo pero sí fomentar porque haciendo eso tienes un área de influencia positiva que hace que eso se extienda y eso es lo que realmente necesitamos si nos centramos solamente en lo malo y en lo negativo pasa lo que nos está pasando que solamente tenemos noticias de lo malo cuando resulta que nos parece nuestro país es lo peor de lo peor y luego lo comparamos en estadísticas y dices pero perdón si no tenemos ningún tipo de violencia si es que estamos muy bien comparado con otros países yo tengo que responder esto Vinger es sediente dice en aquel rodaje de reinas al menos psicopata me pareció merino la verdad fue el único que tuvo empatía y paró el rodaje para que tomáramos algo caliente y el resto del equipo nos negó café por placer ¿dónde estabas rodando? dime dónde porque yo estuve allí aquel día porque yo estuve en casi cada todos los días de rodaje la verdad la cosa es él es la única persona que puede parar el rodaje en este rodaje es que no hay otro si tú piensas que el equipo no piensa en esto nunca has estado no has estado en muchos rodajes no has estado en muchos rodajes porque es que no es al beneficio de nadie que la gente se pone enferma o la gente sabes sufren de verdad es que no hay si hay un razón porque esto ha pasado porque no ha tenido que pasar porque no fue suficiente presupuesto para cuidar tantas personas sabes que yo hice cada mañana fue de traer café para los actores sabes en un termo y después dos termos de hacerlo antes de ir al rodaje yo fui con mis termos para ellos ¿por qué? porque no fue una cosa así en rodaje entonces si yo tengo que hacer eso ¿qué voy a hacer? oye ¿dónde está el presupuesto para el craft service? este fue el problema dice también ella dice tardaremos otros 50 años en desenmascarar a los otros que operan o igual o peor de otras producciones porque los hay muchos hay mucha bazofia toda una pena sí hay bazofia pero hay también gente que está muy bien por lo tanto tenemos que liarnos y tenemos que levantar la cabeza y tenemos que hacer con nuestros propios proyectos y no creer que porque estamos haciendo nuestros propios proyectos no vamos a llegar nunca y que los otros siempre son los mejores y que los que tienen más fama son los peores no, no, no hay gente muy buena en todos sitios y tienes que identificar aquellos con los que te gusta trabajar mira, mira Emilio tiene un punto que quiero responder pero Televisión Española siguió trabajando con él son casi casi cómplices mira esto fue mi pregunta y la pregunta para todo el mundo pero yo no soy periodista yo no puedo hacer una investigación encontrar pruebas y hacer un artículo donde yo puedo exponer todo que he encontrado qué pasa aquí la culpa de todo eso es la clase de periodista que existe aquí y yo no sé por qué existe porque yo he visto tú tú mandas una nota de prensa ellos copian pegan y ponen esto es entonces mi pregunta es dónde estaban todos los periodistas durante todo este tiempo con algo tan jugoso donde puede derrumbar un un imperio corrupto dónde estaban porque nadie tuvo fue gente investigando ir a los rodajes ir a los festivales de cine pero nadie hizo una investigación o entrevistas con todo el mundo y poner una historia en un dominical una cosa así porque nadie ha hecho eso con pruebas etcétera entonces esto es la razón por qué tenemos prensa la prensa libre es que ellos tienen que buscar encontrar y encontrar las pruebas para los los crímenes y cosas que están fuera de la ética que sabes y los abusos esto ha sido mira desde tú recuerdas qué pasó con Nixon periodistas sabes es posible pero estamos en este momento en el siglo XXI pero hasta que no creemos la prensa no creemos la prensa porque la prensa es la hemos comprado sabes qué pasa que televisión española allegedly sabes decimos allegedly alguien te va a ayudar sí allegedly que puede ser presunto presuntamente eso presuntamente presuntamente eso es ok es verdad que televisión española fue cómplice es verdad que las subvenciones de todo el mundo le dieron también dinero en sus películas es verdad sabes es verdad y no solo esto si si encuentras el DVD de reinas está en castellano sin ninguna opción de inglés la única manera que puedes verlo en inglés como estaba rodado es de verlo en Amazon en Estados Unidos es el único sitio top tip there's a piece of trivia dice creo que no es el solo el miedo de que de pago de digamos el miedo de que no te paguen sino del miedo del que te pase algo que creen pues puede ser puede ser miedo a que te hagan una denuncia miedo a sí pero por la vida no hay que tener miedo cuando y esto y esto siempre ha sido la amenaza si tú dices esto nunca vas a trabajar más claro y esto ha sido la amenaza de siempre y no solo ha pasado aquí mira la ex mujer de Clint Eastwood nunca ha trabajado más sabes por después de la divorción y todo el mundo dice claramente ha sido por la palabra de Clint Eastwood sí uy sí perdón no lo sabía lo siento bien vamos a vamos a seguir dices mira esto es muy buen punto Mónica dice Mónica más sobran cárceles faltan centros de atención psicológica yo trabajé en prisión un tiempo y hay un tanto por ciento muy elevado de trastornos mentales que les lleva a delinquir absolutamente de acuerdo y esto es la parte más desconocida y la que menos sabemos ya ves que incluso sabes los propios científicos en sus propios libros nos dicen pues mira no sabemos del por qué y sabes no sabemos cómo tratarlo a los psicópatas o sea cuidado porque sabes hay muchas cosas que no sabemos todavía lo que yo sé es que me tengo que alejar si lo detecto tengo que alejarme de esa persona porque yo no puedo no puedo luchar contra alguien que no es humano ¿sabes? mira es que Venga le dice fui un figurante de en aquel rodaje y el resto del equipo me lo hacía saber a cada minuto pero fue el único que nos dio buenos días que malvado es el único que da los buenos días yo creo que no te vio en rodaje tú me conoces en rodaje ¿no? yo soy amigo de todo el mundo sabes yo he cuidado y protegido mucha gente trabajando como figuración es una es una cosa muy compleja yo no sé si también ha dicho adiós cuando salió tres horas antes del final del día del rodaje también sabes porque esto es otra cosa que pasó pero esto puede ser pero realmente si tú has tenido este sentido que estabas en una trinchera el resto del mundo estaba dentro de la trinchera contigo y la persona que te ha saludado por la mañana fue la persona encima de la trinchera esto es esto es mira Félix dice si me lo permitís me gustaría poneros un enlace donde explico mi experiencia a menor escala con este tipo de personas sí por favor ponlo claro que sí dice hay muchos psicópata también dando clases sí lesbiana caníbal señorita caníbal esto es mira pero yo pronto o tarde es que noticias de todo todo eso va a salir sabes es que va a empezar con una denuncia y después dos y entonces esto es como si hunden las escuelas dice Lourdes Ruiz de María convivimos permanentemente con personas con rasgos psicopáticos y sinceramente la mayoría no son tan obvios encontrarte con uno que lo manifiesta bien claro pasa a ser una suerte dice lesbiana caníbal dice Joel Angelino denunció en el 2007 su caso de acoso sexual y nadie le dio voz todos miraron para otro lado y protegieron a Moreno supongo que chantajeados con Denerito esto ya no lo ha hecho el Angelino ajá acoso sexual pues sí puede ser esto mira la otra cosa que pasa es la vida y la experiencia de un hombre tiene mucho menos valor mucho mucho menos sabes es que ha sido un chico esto es una cosa que tenemos que estar consciente tenemos que preguntar si esto sería la misma respuesta o reacción si ha sido una mujer que ha sufrido algo así porque esto es que ha pasado con el movimiento Me Too sabes que acaba con Asia Argento sabes en frente de todo eso y después salió ella en la cama con un chico de 17 años entonces que luego le paró una denuncia a su su novio como dice médico una denuncia de este chico que en el que estaba que decía que era un abuso de poder así hacia Argento la que estaba en frente del del Me Too hay que tener mucho cuidado no 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 mira esto que dice es una buena pregunta pero Scott tú conocías ya a Mareno a través de este asunto que ya había estado rodando aquí no hay quien viva pero qué pasa no no tú también rodaste aquí no hay quien viva yo también yo hice aquí no hay quien viva yo estoy ahí como actor pero el tema es en esto es que él estaba muy muy lejos de todo el proceso años luz del proceso es que fue su cabeza su nombre encima de todo pero él no estaba presente no estaba dirigiendo sabes esto pasó con los los espectáculos de fin de año y navidad sabes pero este tipo de cosas no tanto dice Edu vosotros como mucha otra gente sí que ha hablado pero son los grandes medios los que hasta ahora no se habían hecho eco de lo que contabais de este señor se oyen cosas desde que soy pequeño sí sí es muy sabes han dicho cosas la unión de actores por ejemplo también en su día mira que dice señorita Canibal dice la unión de actores es ahora cuando hizo públicas las miserias y abusos de Moreno 50 años después se hizo la angüista gorda durante 50 años no 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 ya la unión de actores había hablado antes hubo un momento en el que la unión de actores recomendó no trabajar con él yo estuve allí cuando ellos hicieron su visita sabes preguntando si ha sido abusos y cosas así así pues yo creo que tenemos que terminar José Cano cuando no caes en su tela de araña y te llevas la contra en alguna de sus gestiones mientras mentiras siempre entonces después de intentar tergiversar lo que tú le dices y no conseguirlo muestra su verdadera personalidad histeria incluso llegando a mostrar violencia pues sí sí poner vuestro enlace ahí que estará bienvenido dice cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía mira que dice Alba dice hay escuelas que no escuchan el feedback que borran las reseñas si no les gustan aunque las escribas diplomáticamente salir de clase pensando que eres una mierda es normal absolutamente de acuerdo Alba cuidado tú sabes Alba que hicimos después de cada clase que hicimos es dar una encuesta a todo el mundo sí siempre lo hacías sabes de tener el feedback de los actores de nuestros alumnos nuestros compañeros en este viaje para saber qué funciona qué no funciona pero es que tienes que ser muy difícil si pasas todo el rato intentando de esconder cosas sí es un trabajón enorme no pero no es el caso de los psicópatas ellos no esconden ellos van ellos funcionan da igual dice mira Lourdes Ruiz dice cada persona que han invitado a los vivos se destacan en su lado humano más que profesional pues sí ¿verdad? es que eso es lo más bonito porque lo profesional lo podemos ver lo decimos lo anunciamos ponemos enlaces para que la gente lo vea pero realmente lo que queremos es que vosotros conozcáis a las personas buenas porque las hay las hay y la gente sabes no tiene que tener miedo a irles a encontrar mira que dice lesbiana soy una figurante de mierda donde muchas veces menos degrinan y nos denigran y ninguna persona bondadosa de rodaje hace nada por pararlo pues sí pues hay hay veces que los los rodajes tienen muchos ambientes depende de donde caes te prometo que en el en el rodaje de Pablo Moreno eso no pasa nunca y yo no dejo tampoco que eso me pase yo he luchado contra vamos contra vento y marea en Cuba para ir un poquito cerca de mi historia yo lo hice en Nigeria y tú lo hiciste en Nigeria siempre sabes hay que hay que parar y decir cuando ves que es algo injusto cuando ves tú que tratan a los extras de una manera es que hasta en Nigeria tuvimos que decir yo el otro actor sabes inglés pues que decía pues no vamos a volver a trabajar hasta que arreglas la seguridad aquí porque la gente alguien va a morir y yo no quiero es que su sangre está en mis manos entonces tenemos que arreglar cuando estamos tomando mucho más cuidado para todo el mundo vamos a volver a trabajar pero mientras no voy a estar disfrutando el hotel vamos a acabar las preguntas porque ya es tardísimo ya se gaste casi dos horas dice José Cano Scott tienes toda la razón yo he mandado a mucha prensa notas denunciando y se la han pasado por el forro sí 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 mira presuntamente presuntamente gracias mira dice Félix este es el enlace de mi experiencia os recomiendo que lo leáis desde el principio facebook.com días muertas la película hay otra cosa que yo tengo que decir con Félix y todo el mundo que puede ser que se mete en esto tenemos que tomar cuidado que no estamos definidos por las cosas malas que ha pasado con nosotros esto es muy importante como siempre decimos o dijo Confusio 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 sabes en el camino hacia la venganza primero tienes que excavar dos tumbas dig two graves ¿no? sí entonces una para uno para ti uno para el otro y otro para ti entonces hay un momento donde tenemos que hacer nuestra paz con las cosas que ha pasado con nosotros hablar con nuestros queridos que tenemos nuestros amigos nuestros compañeros y a veces que tenemos que decir a esta cosa que ha pasado con nosotros pues ya hemos aprendido algo y seguimos con la vida sí es por favor es que no podemos dejar que yo conozco gente que ha muerto ha muerto por enfermedades creados por este tipo de cosa y no merece la pena es verdad tú conoces yo conozco una persona un ex militar que estaba acusado de hacer una cosa de hacer una cosa que no hacer una cosa gracias de hacer una cosa que no hizo y entonces y acabó muerto por cáncer y antes que él fue como sabes un superman pero esto es porque le he comido desde dentro mira una cosa es que cuando preguntan ¿por qué solo las personas simpáticas se mueren jóvenes? esto es porque la gente que siente profundamente tiene una tendencia de tener más cortesol siempre en su cerebro en su cuerpo y este cortesol es algo que estimula los cánceres ¿ok? esto es porque estrés es tan terrible para el organismo entonces por favor tenemos que aprender cuando tenemos que disculpar a nosotros mismos y seguir I have spoken como dijo el mandalorian this is the way hay muchos libros muy interesantes que os podemos hablar sobre eso la psicopatía en el siglo XXI es apuntes para la reflexión que es algo que hizo muy interesante el equipo de criminología y justicia con un profesor se llama José Luis Alvarroble es muy interesante para entender la psicopatía sobreviviendo a una psicópata esta me gusta mucho ojalá nunca hubiera tenido que escribir este libro basado en hechos reales es interesante mi jefe es un psicópata de Iñaki Pinuel también muy interesante en fin mira vamos a terminar con los comentarios que tenemos José Miguel que no ha dicho nada hasta ahora que tema tan interesante y más ahora con la detención de José Luis Moreno no sé si habéis hablado de la superproducción que tenía entre manos para blanquear presuntamente sí sí eso es por lo que está ahí esto es que yo dije desde el principio y es hemos tenido además actrices que él ha estado haciendo sí ahora está riendo de pobrecina sabes porque es que mira la gente que ha decidido de hacer esto realmente no tiene ninguna culpa sabes y Alcaini fue el director de fotografía sabes entonces yo creo que han tenido mucha suerte para ellos que llegó el COVID-19 es otra cosa lesbiana lesbiana caníbal dice hizo una publicidad con una productora pequeñita y talita lo que me costó cobrar aquello espero que la gente se anime a señalar a los impresentables mira sí sí esto es una esto es una cosa que yo no entiendo esto es empatía sabes no es compasión es es esta idea que yo voy a retrasar el pago de alguien de unos yuritos sabes 200 300 es que es que yo no entiendo no tiene ningún sentido yo no entiendo es que pues es que lo siento si vienes de trabajar para mí señorita caníbal pues te hagan el día eso es dice Tres Sánchez de charla de hoy enhorabuena pareja sí la unión de actores en los 90 ya advertía sobre ese señor dice Chus Gómez sí 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 Celurdes es que ustedes pueden ser de todo menos rencorosos así que ni vale la aclaración dice Gabriel esto me excede ¿de dónde sabemos que la gente con más simpatía se muere más joven? es es un hecho búscalo en Google que vas a encontrarlo es es la gente con más simpatía se muere más joven o no es más sí es gente que ha tenido que tragar esto es es una tendencia es una tendencia que la gente tiene mira que dice Agueda para terminar dice si hemos aprendido algo después de que nos pase algo de este tipo sabremos habremos de valorarlo y seguir adelante con la mochila llena de estas experiencias y no permitiremos que se repitan por lo tanto sirven sí es verdad eso es nos quedamos ahí es un punto maravilloso de terminar muchísimas gracias Agueda gracias a todos los que nos habéis seguido a los que habéis estado con nosotros hoy esperemos de que que entre todos podamos hacer un un mundo mejor y como decíamos mañana bueno espera un segundo recuerda si estás en en YouTube de seguir el canal deja un comentario cuando sabes a los otros vídeos que puedes ver por allí hay listas de reproducción para todo de entrevistas con actores directores el futuro de cine y televisión también si estás en Facebook puede ser tu primera vez déjanos un like sigue la página para no perder un directo y también si estás allí en LinkedIn bienvenidos estamos recientemente en LinkedIn que nos han permitido después de 270 directos de estar en directo en esta plataforma que lo agradecemos y también estamos en Twitch para los que un poquito de programación alternativa que ver Call of Duty Warzone y otra cosa que queremos decir es que también si quieres participar y ayudarnos día al día en nuestros directos y participar en nuestra familia de cine tú puedes ir a patreon.com para asuntasena que está aquí si te gusta nuestro contenido contribuye a que esto sea posible mira voy a poner dos por uno mira a la familia del cine toma ya entonces esto es que también tendremos nuestra página web que es familiadecine.com que tenemos noticias de nuestra familia de nuestros actores eventos y todas las cosas que pasa que va a pasar donde vas no es porque yo estoy mucho más a tu derecha que a la izquierda ¿tú quieres esto? no no es al contrario tienes que ir más ahora es que yo he cambiado cosas para dejar un poquito más aire ahora un poquito más aire más espacio ahora bueno muchas gracias por estar aquí vamos a decirlo ya ¿no? sí pues eso muchas gracias que hoy estamos a lunes sí pues mañana martes más y mejor chau ¡Suscríbete al canal! Pues aquí estamos. Esto es la otra cosa. En serio, si quieres venir al Zoom mañana... ¿Qué es mañana? Es de invitados. Es que tienes que enviar un email a apoyo.familiadecine.com. Yo creo que lo necesitamos. Está un poco más grande, ¿no? ¿Sí? Ya. Toma ya. Toma. Mejor, ¿no? Sí, señor. Ya está. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Y es un placer. Recuerda, si alguien por allí que tiene videobooks o fotos que quieres que revisamos, envíanoslo. Esto que puedes enviar a mí aquí, a scott. Mira, esto está mal. ¡Qué mal está esto! Sí, yo tengo que arreglar esto porque... ¿Se desarregla solo? No, no. Es que ya yo tengo esto. Scott.familiadecine. Dice, yo quiero ir mañana. Mañana puedo. No he estado nunca. Claro, Lourdes, vente. Vente. Sí, por favor, Lourdes. Vente, ponle un email y así te invitamos. Es un poquito raro porque es de invitados solo, pero... Sí, sí, vente. Pero siempre queremos conocer a las personas. Y esto es... Mira, nuestro objetivo siempre es de poner todas nuestras cartas encima de la mesa. Hemos hecho 20 años de formación y dentro de eso, antes y después, sabes, tú 40 años como actriz, yo como... 40 años, Dios. Yo como 30 años como actriz. Pues entonces, para nosotros... Yo como actor, eh. Sí, claro, tú eres actor. Yo sí. Claro, por supuesto. Entonces, si encuentras otros profesores de interpretación que tienen más tiempo en el aire como pilotos que nosotros, cuéntanos. Porque estamos buscando otros profesores, la verdad. Esto es algo. Muy bien. Pues mañana a las 20 horas de España, Zoom privado, con aquellos que queráis venir, alumnos, arroba... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apoyo arroba familiadecine.com. Perdón, perdón. Sí, aquí, asompto. Perdón. Pues eso. Gracias. Esto. Ya. Y yo voy a quitar. Que es una... La pena es que esto tiene que ser verde. ¿Por qué verde? No, verde como el Joker. Ah, claro, claro. Eso es. Eso es. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Tenemos mucha ilusión de estar con vosotros cada día. Y, pues eso. Lourdes, sí. Es esto. Apoyo arroba familiadecine.com. Sí, Lourdes, así es. ¿Sabes? Si no, vamos a cortar a... Five minutes later. Sí, esto es. Gabriela, gracias a todo el mundo. Pues vamos a comer algo, ¿no? Vámonos. Oh, esto es otra cosa. Es que también esto es un podcast. Sí. Podéis ver el podcast. No, no. Escuchar el podcast. No veis un podcast. No, no, no. Escuchamos, escuchamos. O sea, una dinámica fundamental que no entiendes de podcasts. No es verdad. Oye, es de violencia. ¿Lo has visto? De género. Esto no es de género. No, no. Esto es más allá. Entonces, que tenemos un podcast que está disponible en iTunes, en Spotify, en Anchor, en Google Casts, en Castbox, en como 15 sitios distintos. Entonces, tú puedes suscribir y seguirlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. No te lo tomes a mal. Era una broma. Sí, tenemos muchos sitios donde se ponen estos... Perdona. Tenemos muchos sitios donde se ponen estos podcasts, ¿verdad? Y todo lo hace él y luego es mucho tiempo para hacerlo. Tenemos muchos sitios. Vámonos. Pues, como siempre digo, gracias a todo el mundo porque... No, 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 no. Sois muy chulos. Es de verdad. No, no, no. 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 Gracias.